Tigo Nicaragua reconoce la fidelidad y el compromiso de sus socios comerciales, realizando una dinámica a nivel nacional en la que los dueños de puntos de venta autorizados que utilicen MiTienda estarán participando en la rifa de una moto mensajera Yamaha. A partir del 1 de diciembre, todos los puntos de venta Tigo que vendan recargas y bonos desde MiTienda acumularán acciones para participar en la rifa de una moto mensajera Yamaha. De la siguiente manera, una acción por cada 100 córdobas de venta de recargas o bonos desde MiTienda, el día 11 de enero del 2023, se realizará un único sorteo en el que se seleccionará el ganador de la moto mensajera Yamaha, la cual podrá retirar en las oficinas centrales de Tigo, ubicadas en Ofi Plaza, San Dionisio, en Managua. De esta manera, Tigo Nicaragua reconoce la importancia y fidelidad de sus puntos asociados y los invita a seguir trabajando juntos en la construcción de autopistas digitales, conectando cada día a más nicaragüenses con el mejor servicio móvil del país. Para Noticias 12, Gloria Campos.